En 5, 4, 3, 2, 1 Adivina quién Regreso El mismo Shady Regalo Adivina quién Regreso 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 He creado un monstruo Resulta que no quieren ver a Marshall, ya más Quieren a Shady, ya no puedo Si quieren ver a Shady, esto es lo que les dejo Un poco de hierba con un licor añejo Y algo de vodka pa' elevar este Puso electrochoque, quemé los doctores en el hospital Cuando se queje de que no estoy cooperando Porque convulsiono mientras él está operando Tanto tiempo ahí siguen litigando Porque regresé con la regla yo volando Consiguió trabajo, señora Chemi Pero el cara de esos pasos está complicando Así que el FCC no me dejará a mí O a mí ser mí, eso fue lo que vi Querían silenciarme en MTV Pero se siente tan vacío aquí sin mí Así que llega más cerca a mi trasero en tu jeta Jódete, esteme en tu jeta Imagen tu teta Preparada que esta mierda Viene pesada Resolví ya mi demanda Así que jódete te vi Esto parece un trabajo pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversia lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mí Esto parece un trabajo pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversia lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mí Demonios Están los niños rebeldes Avergüenza que sus padres aún escuchen a Elvis Se sienten prisioneros De la antigua era Hasta que alguien venga a la misión Y le grite Perro Un visionario Visión de terror Contaminaría la idea Con una revolución Su rebelde Así que déjeme rebelarme Y disfrutar de que tengo todos el culo besándome Y es un desastre Cada trofe pa' ti Ver tantas veces en mi culo Preguntabas tú por mí Pues regresé Naranaranaranaranara Para que la tontena Programela ya se entra por ella Y luego dentro de tu piel Como una estrella El centro de atención Volvió pa' la villa Así que escucha Lo mejor de la lucha Infectando los oídos De tus hijos que escuchan Probando Atención por favor Cada vez que me mencionan Se siente la tensión Y aunque nadie la pidió Aquí está mi opinión Una molesta ¿Quién envió? ¿Usted me buscó? Esto parece un trabajo pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversa lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío Aquí sin mí Esto parece un trabajo pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversa lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío Aquí sin mí Y ya estoy loco Iré a ojo por ojo Con alguien que critique Esta mierda o lo otro Chris Kirkpatrick Te patearé el culo Peor que lo va a tardar Del Invis que seguro Y Moby Tú podrías ser pisado por Ovi Calvo marica estúpido Chúpalo No me conoces Eres muy viejo Déjalo Que ya nadie escucha al tecno Y bueno Solo dame la señal Que ahí te llegaré listo Para insultar He sido bueno Y con el lápiz maligno Desde que Prince Cambió su nombre por un signo Pero a veces en esta mierda Yo veo que todos aquí Quieren discutir lo que den O lo que quiere decir Que soy grotesco Pero soy solo yo Y soy solo Xeno Soy el primer rey De la controversia Soy lo peor Desde Elvis Presley Para hacer música negra Tan egoísta Y usarla para hacerme rico Hasta la vista Es un concepto funcional 20 millones de raperos De emergera Pero no importa Cuántos peces hayan en el mar Se sentirá vacío Aquí sin mí Esto parece un trabajo Pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversia lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío Aquí sin mí Esto parece un trabajo Pa' mí Así que todos aquí Siganme a mí Controversia lo que Lo que falta aquí Porque se siente tan vacío Aquí sin mí Niños Niños No es tan vacío Niños 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 Niños